¿Consuelo se vengará de Yolanda? ¿Claudio podría ser hijo de Don Guillermo? Capítulo 50 de Diseñando tu Amor Hola amigos, bienvenidos a su canal Madison Novelas En esta ocasión vamos a hablar de ese par de puntos que les comenté en el título del video Con relación a lo que estuvimos viendo el día de hoy en Diseñando tu Amor Y es que en primer lugar tenemos que hablar de este beso que Leonardo le dio a Yolanda Una vez que le hizo como que la mala jugada Elena de estarle escondiendo cosas Se lo llevó a Yolanda Y pues nada amigos que se dieron tremendo besote que llamó mucho la atención en redes sociales Y donde de inmediato nos pusimos a pensar en Doña Consuelo, en la mamá de Leonardo amigos Pobre, ya que Yolanda según yo, según muchos de ustedes está planeando todo esto para vengarse de Elena Y de paso de Doña Consuelo amigos Como en el pasado pues Doña Consuelo le quitó al novio a Yolanda Prata Y con todo esto que se cree y así, pues ahora Yolanda como venganza le va a quitar a su hijo A Leonardo se va a vengar pero lo va a hacer de una manera muy sutil Todavía ni siquiera Leonardo está enterado de todo esto Porque pues Doña Consuelo no ha dicho gran cosa acerca de todo esto Si bien le dijo a Valentina y a Valentina se le escapó a Elena No ha cobrado como que atención Muchas personas todavía no saben lo que Yolanda le hizo a Doña Consuelo Por lo que Yolanda tiene una oportunidad Pero como vimos ya en los episodios anteriores Seguramente no tardará mucho en que Doña Consuelo ya empiece a tomar revancha Por todo esto que le hizo Yolanda en el pasado Ya que de nuevo se está metiendo con sus cosas, con su vida Y es algo que simplemente ya no va a permitir Y de la ayuda de Valentina y Elena Pues seguramente va a salir algo muy bueno Las tres son muy buenas diseñadoras Seguramente le van a dar un golpe por ahí a Yolanda amigos Un golpe anímico O la podrán sacar Incluso Leonardo podría vengarse Si se llega a enterar que Yolanda solo lo utilizó Pues Leonardo podría como que avivarse Y si se entera de todo esto que le hizo a la mamá Chan si le puede como que remorder ahí un poco la conciencia Y puede actuar Esperemos que así lo haga hasta el día de hoy Pues no sabe nada Pero esperemos que muy pronto lo lleve a cabo Ahora que por otro lado Y como les decía en el título del video Todo esto de quien es la hija de Don Guillermo Como amigos y es que pues hasta el momento No se sabe realmente O sea si bien Nora se aventajó Y pues ya sacó partido Y ya la presentaron formalmente y todo Pues en redes sociales Hay muchas teorías muy buenas De hecho donde hay una que nos llamó mucho la atención Fue como que la más viral Con relación a que pues Valentina y Horacio Se supone que ya saben Quien es la hija de Don Guillermo Que pues es ella Pero pues imagínense que al final de esto No fueran ninguna de las dos Eso estaría muy bien Así que en unos exámenes Que salga que Valentina Como que se postula Para donarle por ejemplo sangre Y que resulte que no es compatible Ni Nora Y que finalmente Sea Claudio Para agregarle como que más drama Más Pues más emoción A todo esto Que sea Claudio El heredero de la fortuna De Don Guillermo Ahí sí Patricia Ricardo Yolanda Nadie podría meterse Porque pues no es lo mismo Que con Nora y Valentina Porque pues Claudio es abogado O sea a él no le van a engañar Ni nada No se van a meter con él De la misma forma Ya que pues sería prácticamente imposible ¿No? Es una muy buena alternativa De hecho Una muy buena idea Ya que este tipo de ideas Le darían como que un poco De más emoción a la novela ¿No? Porque muchos me siguen comentando En la comunidad Y en otros comentarios A los videos Que les compartí anteriormente Que sienten como que la novela Como que perdió ritmo ¿No? Y si bien la semana pasada Con el desfile Como que se animó un poco La verdad es que esta semana No avanzó como que tanto Con todo esto de Nora De Valentina De Leonardo O sea no son como que cosas Tan importantes Tan un poco triviales Y pues no ha avanzado mucho Yo creo ya mañana Tendremos un poco Pues más de emoción Ya se va a definir Lo de Claudio y Valentina La postura de Ricardo Y pues ya la siguiente semana Si podríamos estar viendo Como pues a Ricardo Se le hace casarse Con Valentina Amigos Algo que no queremos Pero pues ya sabemos Como son en general La dinámica de las novelas Se van a casar Héctor, Helena Y Claudio y Valentina En el episodio final Así una boda doble O chance triple Algo así Arman así muy Ocosos Muy emocionantes Pero pues si Los vamos a ver juntos Hasta el final Pero bueno ¿Ustedes qué opinan? No se pierdan Diseñando tu amor El día de mañana Por las estrellas 4.30 de la tarde Si les gustó el video No se olviden Comentar, suscribir Compartir Activar la campanita De notificaciones Para que de esa forma YouTube les avise acá Que publico un novio En este su canal Madison Novelas Y pues nada amigos Me despido Cuídense mucho Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!